En las últimas horas en la metropolitana de Barranquilla se dio un contundente golpe con estas bandas criminales. Se capturan dos personas con armas de fuego, las cuales momentos antes habían hurtado una tienda, en donde se recuperan elementos, los cuales están avaluados en más de 10 millones de pesos. Estos elementos y estos dos sujetos son puestos a disposición de autoridad competida.